¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, a veces les tenemos los spoilers de Jujutsu Kaisen capítulo 212, donde ha ocurrido uno de los eventos más impresionantes, impactantes y sorprendentes que podíamos esperar. Se nota que este es el arco final o la parte final de Jujutsu Kaisen. Ya pasó chicos, su cuna se liberó y tomó el cuerpo de Megumi. Vamos a estar platicando y analizando todo esto porque son spoilers de los GOT, totalmente impresionante, me dejó sin palabras. Pero bueno, vamos a platicar de esto con calma porque sí chico, esto se va a descontrolar. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar directamente con lo que se nos revela en los spoilers para saber cómo es que sucedió todo esto. Pero bien, el capítulo o al menos los spoilers inician mostrándonos un flashback en el que Sumiki se encontraba en el hospital y Megumi la iba a visitar. O sea, empezamos relajados viendo un poco de contexto acerca de la relación claramente de Megumi y su hermana, que es bastante sad porque próximamente, a como va avanzando el episodio, cada vez se pone peor. Pero bueno, volviendo al presente vemos cómo es que Hitadori se encuentra algo alegre debido a que está pudiendo ayudar a sus amigos. Además del hecho de que Ángel probablemente va a poder regresar a Goyo o al menos está muy emocionado porque están muy cerca de lograr su objetivo. Incluso diciéndonos que no importa si muere, al menos ya ha podido ayudar a quienes le importan. Es decir, ha podido ayudar a sus compañeros. Madre mía, esto lo hace todavía más horrible, pero bueno. A ver, es que esta es la parte donde Hitadori empieza a gritar, algo va a salir mal, algo va a salir mal, algo va a salir mal y se le cumplió. A ver. O sea, es que no tenía que decir, ay no, todo felicidad, ¿no? Porque obviamente no se puede esto en el manga, menos en Jujutsu Kaisen. Y ahora bien, regresando con Tsumiki, se nos confirma que al parecer ella está poseída por un hechicero del cual todavía no tenemos conocimiento. Y que de hecho fue ella, o bueno, este hechicero, quien agregó la nueva regla de poder salir de las colonias. De igual forma se nos revela que el objetivo principal de este hechicero es el poder enfrentar a Tsukuna. La verdad siento que este objetivo es como que todos se quieren enfrentar a Tsukuna. O sea, todos... Que decimos, sí. A ver, que ahorita justamente que va a salir Tsukuna es de, hey, hey, regresense. Ya que es claro. Dice, vamos, ahora todos contra Tsukuna porque ya... Kaisimo, ven para acá. Claro. Y bueno, aquí yo me había confundido un poco porque dije que Tsumiki tal vez no iba a estar poseída por un hechicero antiguo. Debido a que al menos los dos que habíamos visto se veía como que guardaban su apariencia del pasado. En este caso, el mismo Kaisimo. Y también el otro que se me fue su nombre, pero enfrentó a Yuta. Es decir, este, el del copete, porque cuando lo vimos en el flashback era la misma persona, solo con peinado diferente. Entonces yo creí que una regla era que la forma del hechicero antiguo pasaba al hechicero moderno. En este caso a Tsumiki, pero bueno, creo que no es así. O sea, no hay el cambio de forma, no está confirmado. Simplemente llegan a su cuerpo y bueno, que se parezcan es coincidencia nada más. Pero bueno, ahora sí, continuando con lo que se nos reveló. Vemos cómo es que Tsumiki intenta huir de la situación. Dice, bueno, yo ya me presenté, ya me voy. Hasta luego, Mari Carmen. Por lo que nuestros protagonistas en un movimiento rápido intentan detenerla, pero bueno, no es como que lo logren, la verdad. Sí, es que también a Tsumiki le salen una especie de alas, ¿no? Y también por eso puede salir volando muy rápido. Y pues la única que puede seguirla de manera aérea es Hanna. Pero bueno, ya veremos lo que sucede después. Ya que justamente cuando va escapando Tsumiki, comienza el caos y comienza la desesperación. Ya que Tsukuna activa el contrato que tenía con Itadori, que fue hace 200 episodios. Que muchos decían, oye, pero eso ya no pasó, ¿no? Ese contrato no existe, porque pues nunca lo ha usado. ¿Cuántos momentos ha habido, no? Exacto. Pero nosotros sabíamos que Tsukuna estaba esperando el momento adecuado y bueno, lo ha utilizado. Para los que no recuerdan, en aquel momento hubo un enfrentamiento de Itadori con Tsukuna. Y el trato era que Tsukuna, al decir una palabra, que creo que era contrato o algo así, podría tomar el cuerpo de Itadori por un minuto. La única condición que había era que Tsukuna no podía matar ni herir a nadie en ese minuto. Aunque después de esto, Itadori simplemente iba a olvidar lo que había ocurrido. Sabíamos que estas condiciones tan específicas las estaban guardando para un momento en particular. Y bueno, finalmente se revela que es este momento. Ya que Tsukuna activa el contrato, aunque a pesar de que no podía herir a nadie, parece ser que sí puede noquear a Hanna sin tanto problema. No sé, tal vez utilice alguna técnica para que simplemente se desmaye sin hacerle daño claramente. Para cumplir el contrato, pero aún así deja deshabilitada a Hanna. Posteriormente observamos como su verdadero objetivo era el mismísimo Megumi. El cual, al ver lo que ha ocurrido y que Tsukuna tomó el control del cuerpo de Itadori. Pues, trata de ponerse en guardia para enfrentarlo. La verdad es que, bueno, pues ahí nos damos cuenta que Megumi no estaba al nivel todavía. Creo que hasta quería liberar a Majoraga. Pero lamentablemente la velocidad de Tsukuna es tal y que, bueno, Megumi apenas se puede reaccionar. Ya que como sabemos, actualmente Tsukuna tiene el poder de 15 dedos. O sea, tiene un nivel bastante elevado, por lo que Megumi no tiene ninguna oportunidad. De esta manera vemos como mientras Megumi trata de oponer resistencia. Lo que hace Tsukuna es concentrar todo su poder en uno solo de sus dedos. De esta manera arrancándoselo y diciendo que el contrato que hizo con Itadori no decía la condición de herirse a sí mismo. Es decir, no podía herir a los demás, pero sí al mismo Itadori. Y en este caso es lo que hace. Se arranca el dedo concentrando toda su alma, es decir, el poder de los 15 dedos que tenía. Para posteriormente hacer que Megumi se lo trague. ¡Wow, wow, 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 wow! En una escena que es totalmente brutal. La verdad es que, bueno, esto nos deja sorprendidos. Incluso, o sea, al igual que Megumi ni podemos reaccionar ante lo que está ocurriendo. Nos deja en shock totalmente lo que está pasando. Y bueno, para terminar los spoilers, básicamente, vemos que ya Itadori regresa a la normalidad después de un minuto. Pero lamentablemente se da cuenta que actualmente el alma de Tsukuna ya se encuentra dentro de Megumi. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Es verdaderamente terrible. De hecho, para los que hayan visto, no sé, Chainsauman y puedan entender la referencia, va a suceder lo mismo. Parecería que va a suceder lo mismo. Le van a hacer un Aki. Exacto, un Aki le van a hacer. ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero bueno, a ver, hay varios aspectos aquí a analizar. Primero, ¿qué es lo que está planeando Tsukuna? ¿Por qué pasaría su poder o su alma al cuerpo de Megumi? Sabíamos que desde el principio de la historia, Tsukuna tenía planes con Megumi. Se dio cuenta de que este personaje podría ser importante para él. Y es por eso que se empezó el ship desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en este momento, finalmente, vimos que uno de sus objetivos era tomar su cuerpo. Lo más probable es que va a utilizar su técnica maldita. Creo que una de las teorías más conocidas es que gracias a la técnica maldita de Megumi, Tsukuna podría ser liberado. O sea, el sello en el que estaba podría ser roto. Y de esta manera, el verdadero Tsukuna podría emerger. Ya que directamente se nos había dicho que el poder de Tsukuna es básicamente como un veneno para cualquier persona, a excepción de Itadori, que era el recipiente perfecto. Pero de ahí en fuera, cualquier otra persona que contuviera el poder de Tsukuna, pues iba a colapsar en algún momento. Es decir, no podría soportar este poder. Y es lo que tendría que ocurrirle a Megumi en este caso. Obviamente, a partir de esto, pues tendrían que surgir elementos para salvar de alguna manera a Megumi. O intentar salvarlo. ¿Quién lo hará? No tengo la menor idea. No sé si se puede tampoco. O sea, ¿cómo podría salvar a Megumi? No sé. Yo no tengo una solución, la verdad. El único que realmente podía combatir a Tsukuna, conteniéndolo en su cuerpo, era Itadori. Obviamente, había perdido totalmente por el contrato. O sea, estaba este contrato de que un minuto era libertad absoluta para Tsukuna. Pero de ahí en fuera, técnicamente, Itadori sí podía contenerlo. Pero, por otro lado, Megumi no sé si tenga oportunidad. Bueno, pero había una razón principal por la que Tsukuna claramente tenía interés por Megumi desde un principio. Pues yo creo que simplemente va a utilizar su técnica de las diez sombras para liberarse. Y ya lo que le pase a Megumi después, ya. Ya, ya, no le importa. O sea, ya. Y bueno, comienza el caos, comienza la desesperación. ¿Qué podría pasar en este momento? También, Kenyaku está ahí esperando la asimilación para fusionarse con la humanidad. Pero bueno, también debemos recordar que ya están a punto de liberar a Gojo. Pero, a ver, que déjenme decirles que la situación realmente es demasiado terrible para él. Porque ya ha pasado por una situación similar que justamente fue en el caso de Geto, en donde tuvo que enfrentarlo. Y enfrentar ahora a Megumi, que es casi su hijo. Sí, a ver, ese es uno de los más grandes problemas. El hecho de que Gojo pudiera ser liberado, pero tendría que enfrentar a Megumi y eso le va a doler. Pero a cualquiera le va a doler. A ver, no hay un rival que digas, oye, ese sí, sin problemas va a enfrentar a Megumi. Está muy difícil la situación. Cachimo. Hablando de la liberación, bueno, sí. Hablando de la liberación de Gojo, ya sabemos que por lo menos los protas siguen teniendo. Ya tienen la llave y tienen la puerta, la puerta trasera. Es decir, solo falta juntarlas. Actualmente no sabemos dónde está la puerta trasera, porque la tenía Shoso, pero Shoso habló con Maki. Yo se la habría dado a Maki para que ella la trajera. Y pues cuando encuentres a Ángel, se la das. Obviamente sabemos que Ángel seguía con su condición de que hay que acabar con su cuna. Entonces, si seguimos la ley de Ángel y se pone necio, la clave sería, tienen que acabar con su cuna, matar a Megumi. Y ya después Gojo sería liberado para enfrentar a Kenyaku. Esa sería como el orden de las cosas. Aunque honestamente, si estás ahí, más o menos ya tienes una alianza con Ángel. Le dices, mira, liberamos a Gojo y este te soluciona los dos problemas, ¿no? No que quieres que nosotros acabemos. Pero a final de cuentas, yo creo que Ángel va a seguir necio en la suya. Hasta que no acaben a su cuna, no voy a liberar a Gojo. Entonces, van a tener que derrotar a su cuna, pues los personajes que vayan llegando. ¿Qué personajes podrían aparecer aquí? Pues de primera, si Itadori va a ser pues el mano a mano. Creo que vamos a ver un Itadori contra Megumi. Aunque una de las preguntas es, Itadori, ¿cómo va a enfrentar a Megumi su cuna? Si no tiene, ya no tiene a su cuna, ¿no? Claro. No tiene técnica maldita. ¿Será que por fin veremos el despertar de la técnica maldita original de Itadori? Yo creo que se viene. Aquí... Probablemente, porque se necesita, la necesita para enfrentar a Megumi. Aquí hay dos opciones. Uno, que debido al tiempo que pasó albergando a su cuna, haya pasado lo que había dicho Gojo en el pasado. Es decir, que Itadori logró asimilar también la técnica maldita de su cuna y ahora puede utilizarla. Eso sería Got. O que, por otro lado, se nos muestre la herencia de su técnica maldita que vendría siendo la antigravedad de su madre. Que, bueno, cualquiera de las dos opciones podría ocurrir. Itadori lo necesita. Obviamente, yo creo que ya hablar de dominio es otra cosa. Simplemente, el hecho de liberar su técnica maldita, a mi parecer, sería lo más importante. Sí. Este... Pero no sé, porque, por ejemplo, la técnica maldita de su cuna, no estoy seguro de que le ayude a combatir al propio su cuna, porque, pues, él tiene esta técnica y es superior a él. Yo creo que la antigravedad podría ser mejor porque su cuna no la conoce y se le dificultaría un poco más enfrentarla. Pero no sé, no sé. Este es el primer escenario. Luego, Maki se supone que andaba por ahí. Maki también... Debería haber. Es un buen counter. Es un buen counter con sus habilidades. Sabemos que su cuna, con su dominio, puede enfrentar a Maki. Ya se había confirmado, a pesar de que no la detecten. Su cuna puede atacar cosas físicas, es decir, que no tengan vida, por lo que puede atacar a Maki si quiere. Pero también creo que este podría ser un momento para que Maki se luzca un poco y apoye en la batalla. Y, por último, los que tienen ganas de acabar con su cuna, ¿no? Es decir, Sumiki, que se acaba de ir. Kashimo, que llegaría con Hakari y Panda, ¿no? Que también Kashimo sabemos que quiere enfrentar a su cuna y se le había prometido que se iba a lograr. Entonces, ellos podrían ser como que el equipo encargado de enfrentar a su cuna. Esto lo digo sobre todo porque, como menciono, Goujo va a ser liberado hasta el final, o al menos eso creo. El problema es que cuando Goujo despierte, probablemente Megumi esté muerto. No sé cuántas otras cosas. Va a ser terrible el despertar de Goujo. Tal vez con todos sus estudiantes tirados ahí medio muertos. Va a ser brutal. Otro personaje importante en esta pelea, pues, va a ser Hanna, Kurusu y el propio Ángel, ¿no? Porque sabemos la relación que había con Megumi. Él era su destino y demás. Claro, o sea, va a tener un dilema bastante grande porque claramente van a querer matar a Megumi o asesinarlo en este punto. Pero Hanna debería de ponerse en contra, ¿no? Porque se supone que su objetivo en la vida era proteger a Megumi. Así que va a haber un dilema bastante grande ahí. Sí, estoy hablando de combates, pero, o sea, los únicos que realmente enfrentarían a Megumi sin pensarlo serían Kashimo, Sumiki y tal vez Hakari que no le tiene tanto cariño, aunque sí lo quería. No, ya me acordé que Hakari sí lo quería para subir su estatus porque Megumi era el nuevo líder del clan. Entonces sí lo quería para los business. Entonces Hakari tampoco sería. Solo esos dos serían los que enfrentarían a Sukuna en el cuerpo de Megumi sin restricciones. Y pues los demás intentarían hacer algo para salvarlo, pero pues es que ninguno tiene alguna habilidad que pudiera hacer algo. Tal vez Ángel, porque sabemos que puede como desactivar técnicas malditas, entonces no sé si por ahí él puede hacer algo para retirar a Sukuna de Megumi. Honestamente no estoy seguro, pero a final de cuentas yo creo que Megumi solo es un recipiente temporal y que Sukuna quiere liberarse físicamente y ahí es cuando vendría el combate definitivo contra el verdadero Sukuna. Y Megumi sí quedaría al borde de la muerte, pero pues alguien lo ayudaría por ahí. Esperemos porque... Además como mencioné, justamente la regla que agrega Zumiki es para dejar entrar o salir personajes de las colonias. Entonces también puede llegar más gente de otras colonias. No sé si Yuta llegue porque Yuta yo lo veo contra Kenyaku, entonces no lo metería en este combate. De hecho es probable que mientras todos estén peleando ahí contra Megumi y no sé, haciendo locuras, Yuta se encargue de tener al menos, tal vez por un tiempo a Kenyaku, no lo sé. Sí, la verdad es que las cosas se ponen realmente intensas, no tengo idea de qué va a pasar chicos, qué spoilers tan locos. De hecho una cosa random que voy a decir es que las cosas ya se están cerrando, es decir, ya estamos llegando a las peleas finales y todo se está estructurando. Y no sé por qué Miwa salió en anteriores episodios, no sé si recuerden que había salido. Y no tengo la menor idea qué va a ser, porque desde que salió no se ha vuelto a mencionar, no se ha vuelto a ver, no sé en qué colonia está y no sé en qué pelea se podría unir. La verdad es que sí, yo tampoco tengo la menor idea, este, creo que quería venganza contra Kenyaku, si mal no recuerdo. Tal vez. Eh, pero. O sea, es que me parece interesante porque obviamente creo que puede que haga algo importante o algo así, porque por algo apareció, ¿no? Pero no se le ha vuelto a ver desde el momento en el que salió. Yo ya ni me acuerdaba. No sé, pero bueno, chicos, estos son los spoilers más impactantes que verán de Jujutsu Kaisen. Bueno, no lo sé, porque ya estamos en la parte final de la historia, así que tal vez cada capítulo vaya a ser brutal. Recuerden que todavía falta el regreso de Novara, yo, yo confío. Y el regreso de Goujo, cuando regrese Goujo, me voy a volver loco. Sí, va a ser el mejor momento. Pero bueno, ya pasó una de las cosas que más estábamos esperando, es decir, su cuna tomando el cuerpo de Megumi y comenzando su plan. O sea, los dos villanos comienzan a activarse y bueno, los héroes tienen que hacer algo. Se vienen power-ups, o sea, se vienen power-ups porque si no, no vamos a lograr nada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ahora sí creo que hemos terminado con los spoilers. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si les gustaron, denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós. Adiós.